Música Bueno, este es el final Estamos ya en el último día En lo que fue RBD No ve la gente Lo que está pasando aquí, nunca lo va a ver Y lo único que se queda grabado para toda la historia Y que siempre se va a quedar ahí Es este video ¡RBD! ¡Gracias! Y ahora vienen al escenario Los ganadores del premio de la audiencia ¡RBD! ¡Gracias por ese premio! ¡Ustedes son RBD! El grupo mexicano RBD Cantó ayer por fin en el Estadio Vicente Calderón El mismo lugar en el que la semana que viene Mejoran los rollings que seguro no levantarán tantas pasiones ¡RBD! Están allá en Brasil de maravilla Porque se echaron una cascarita Con el presidente de Brasil Y el presidente Lula Velos ¡RBD! ¡RBD! ¿Cómo se cuenta una historia como esta? Tantas emociones Tantas canciones Al momento de estar todos unidos en un concierto Estoy siempre grande Que pueda haber una vez más Es que es una fuerza tan mágica Que yo ya no puedo vivir sin eso, ¿sabes? Todo el hecho de no dormir Estar días y días sin dormir, sin comer En la calle, en la puerta del hotel Tuve depresión, tuve crisis de pánico Me quedé tres meses sin salir de mi casa Me empezó a gustar Rebelde Me olvidó lo que tenía Eso es RBD, es un mágica Hemos llegado realmente a marcar una generación a nivel mundial Yo creo que nosotros somos la generación RBD Creo que es una generación que necesitaba ese cambio Siempre dicen que tenemos que luchar Y seguir nuestros sueños Tenemos más de 200 horas de material inédito Para producir el primer documental de su tipo en todo el mundo Más bien creo que ahorita todos estamos como en la etapa de la negación Como ya nada más nos queda Madrid Va a estar muy cañón Sí Yo ayer empecé a sentir muy feo Muy, muy feo No sé cuándo olvidarte Me hace daño Y no puedo olvidarte Una, dos, tres ¡Vamos! ¿Cómo se cuenta una gran historia como esta? Desde el principio Me acuerdo que nos pusieron a bailar, a hacer striptease Y en voz de sus protagonistas Christopher Christopher ¿Cuántos años que han visto? 17 Annie Poncho Dulce Pucker Cristiano Maite Y tú El séptimo RBD No, 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 no Gracias.